Bueno señores, estamos de nuevo aquí en el Meridiano con nuestro entrevistado. Que fuera del aire hemos tenido otra importante entrevista, ¿no? Mire, en cuanto a las mediciones suyas del Centro de Estudios Sociales y Políticos, quisiéramos saber cómo si don Luis Abinader se manifiesta con una alta simpatía y valoración. Bueno, usted lo compara entonces con la gestión de gobierno que se ve entonces aspectos negativos. ¿Cuáles son las preferencias que hasta el día de hoy tiene la población para el voto en materia de los posibles candidatos? Luis Abinader y en este caso allá Aver Martínez. Sí. Una cosa es la valoración de la gestión de un presidente, pero eso no necesariamente se traduce en intención de voto, ni en los votos en las urnas. Y debemos recordar que el expresidente, Lionel Fernández, terminó su mandato con una aprobación de un 57%. Danilo Medina tuvo una aprobación en un momento de un 78%. De manera que una cosa es la aprobación de la gestión y otra cosa es la intención de voto. La realidad, ¿cuál es en el día de hoy? Hay un empate técnico, lo que podríamos decir hay un empate estadístico, una diferencia muy mínima. En el hallazgo que nosotros hemos encontrado ahora en el mes de enero, el presidente Luis Abinader tiene una intención de voto de un 38.8%. El doctor Lionel Fernández, de la Fuerza del Pueblo, un 38.2%. Y Abel Martínez, un 14.5%. Y tú dirás, caramba, pero eso es muy extraño. Pero hay algo que la clase política o se hace la tonta o no busca. Luis Abinader fue electo en el año 2020 con menos votos que lo que sacó Hipólito en el año 2012. Con menos votos que lo que sacó Danilo Medina en el año 2012. Y con menos votos que lo que sacó Leonel Fernández en el 2008. Y tú dirás, ¿cómo es posible? Hubo una abstención de un 44%. En el último proceso. En el último proceso. ¿A dónde fueron esos ninguno? Esa es la pregunta que deben hacerse los dirigentes políticos, los candidatos. Antes de quizás hablar de que esa encuesta no me gusta, de que no me conviene, ¿dónde fueron esos ningunos? ¿Por qué no fueron a votar esos ningunos? No hay un señalamiento que fue por el tema de la peste, del asunto. Nosotros en un trabajo en el 2021 estudiamos. Una gran parte fue porque no se sentía ningún representado en ningún partido político. Otro, evidentemente por la división del PLD. Otro segmento importante por el COVID y la pandemia. Pero hay algo que señalar. La clase media fue a votar que era la más preocupada por la enfermedad. En los lugares donde votaban la clase media, su participación superó el 60%. Los que no fueron a votar fueron lo que nosotros llamamos los votantes de Callejón. Los de la clase D y E de la sociedad dominicana. El quintil más bajo. Esos fueron los que no fueron a votar. Eso es extraño. Y hay algo importante. El quintil más bajo de la población, esos votantes de menor ingreso económico, fueron los que le dieron los triunfos al PLD en el año 2010, en el 12, en el 16. En esas tres elecciones fueron los que le dieron el triunfo al Partido de la Liberación. Y recuerdo que una politóloga decía que si esa gente iba, el PLD iba a ganar. Pudiera ser que sí, pero tú no podías medir el comportamiento que iban a tener. Yo no sé si usted recuerda una gran espectacular ovalla, como se le llama, que había en la Kennedy. En la Kennedy entre la Ortega y Gasset y la Gómez. Del candidato presidencial del PLD, con lo que llamamos una pelada caliente. Y una argolla pendiente, un arete. ¿De Gonzalo Castillo? Sí, sí, sí. ¿Qué buscaba? Incentivar precisamente al votante de más bajo nivel. A ese votante que todavía, que no fue a votar y que no sabía qué hacer en ese proceso. Ese era el nicho del PLD. Ese nicho no fue a votar. Ahí es que deben observar los partidos políticos. Ese comportamiento de los que no fueron a votar. ¿Hacia dónde están migrando? Yo he sostenido una tesis desde el principio del año pasado. Leónel Fernández dejó de no... O sea, siguió creciendo, pero ya su principal vena de alimentación no era el Partido de la Liberación Dominicana. Si no los ninguno. En diciembre del año 2021, el expresidente Leónel Fernández enfiló sus cañones contra el gobierno de Luis Abinader. Ahí empezó a dispararse su crecimiento. Ahí empezó a dispararse su crecimiento. Mucha gente que fue a votar por Luis Abinader empezó a mirar hacia Leónel Fernández por quizá el disgusto o las necesidades insatisfechas que provocan todos los gobiernos. El gran reto del PRM es crear las condiciones o condiciones similares a las que le dieron el triunfo en el año 2020. ¿Es difícil? No, no es difícil. Pero es un camino todavía que queda mucho por recorrer. Quiero preguntarle sus datos. Se contraponen a la mayoría de las firmas encuestadoras que se publican en estos momentos. Ese empate entre Leónel Fernández y Luis Abinader. Vemos incluso que hay una encuesta mexicana que presenta unos datos de Facebook y de las otras instancias. Y hay otras que se publican. Incluso el planteamiento del ministro administrativo de la presidencia dice que ellos se van al día de hoy en primer acuerdo. Fíjese, no es ético hablar de otras encuestas. Ahora, ¿cuáles han dado a la luz pública? ¿Quién ha salido a dar la cara? Los mexicanos han venido con República Dominicana Elige. No todo lo que se publica es una encuesta. No todo lo que sale en un medio de comunicación es una encuesta. Yo utilizo tres correos. Tengo dos usuarios de Twitter. Dos usuarios de Instagram. Yo puedo entonces intervenir en uno de esos procesos seis veces. Se nos han estado presentando encuestas planas. Cuando le hablo de encuestas planas, unos grafiquitos muy bonitos, excelentes, pero no me hablan de variables. No me dice una encuesta cuando tú no me dices cuántos hombres tú me entrevistaste, cuántas mujeres, cuántos son, cuáles fueron los rangos de edad, cuántas personas tú me entrevistaste en Santiago y cuánto tú me entrevistaste en Bávaro. Si no, tú me presentas unos gráficos, pero tú no me dices de dónde surgen esos gráficos. Lo que yo le decía al principio. Para nosotros los encuestadores sería mucho más fácil si vamos a entrevistar mil personas, una encuesta en el Distrito Nacional de mil personas. ¿A dónde nos vamos? Bueno, vámonos a Cristo Rey, vámonos a Alen Sánchez La Fe, vámonos a Capotillo, vámonos a Villajuana. Ahí hacemos las mil entrevistas y nos ganamos el dinero. Y ya se acabó. Y ya se acabó. Pero no es así. Las encuestas, por eso las encuestas, es como una lasaña que tiene diferentes capas. Usted tiene que combinar género, tiene que combinar el estado socioeconómico, tiene que combinar la geografía, o sea, la zona de región, tiene que combinar los ingresos. Son una serie de cosas que usted tiene que combinar para que la receta resulte buena. Mire, entonces usted habló 38... 38.8, 38.2. Muy bien, pero el gobierno viene hablando de más de 50%. Bueno, si lo tienen, no puedo hablar de lo que no conozco. Sí vi que al otro día de nosotros, publicar los resultados, salió una encuesta plana, sin ninguna variable, absolutamente sin ninguna variable. Un amigo del PRM me preguntaba a mí, me decía, Blanco, pero ¿cómo tú publicaste eso? Tú sabiendo que aquí todo el mundo, que Luis Abinader tiene más de un 50%. Digo, bueno, Guido Gómez Mazara dice que aquí nadie pasa del 40% y tú me preguntas a mí. Y Polito Mejía dice que hay segunda vuelta y tú me preguntas a mí. Se le quema. O sea, la realidad está ahí. ¿Y cómo andan los partidos en las preferencias? El PRM sigue siendo una fuerza importante, la primera fuerza política del país con un 37%. ¿37? 37%. De momento amenazada no, pero sí con una tendencia creciente de la fuerza del pueblo, que se ha colocado en un segundo lugar con un 28%. Pero todas las otras presentan con menos de 20 la fuerza. ¿Cuánto usted dice? Volvemos otra vez. ¿Cuáles otras? Yo creo en lo que yo hago. Muy bien. Yo creo en lo que yo hago. Ahora, ha habido, como le decía, ha habido desde sus inicios, ha habido un crecimiento de la fuerza del pueblo. Muy bien. Que ya no se puede ocultar. El PLD tuvo, cuando inició la pre-campaña, logró parar el decrecimiento. Pero, como algo que pudiéramos decir inexplicable, a partir de la elección del candidato presidencial del PLD, nuevamente comenzó a decrecer. Creo que hay algunos factores que ellos no vieron. Me preguntaban ayer que aquello entendía la baja de Abel o del PLD, precisamente a que mientras Luis Abinader está todos los días en la calle, Leónel Fernández no pierde la oportunidad, un político muy zorro no pierde la oportunidad y todos los días está en la calle, no se ha visto la presencia del candidato del PLD. Yo no lo he visto en la primera entrevista. Aquí en Santo Domingo, ¿cómo anda este hombre, Abel Martínez? Es el punto más bajo de inflexión que tiene. Esta es una plaza que se ha estado adueñando la fuerza del pueblo. Yo he dicho una expresión, y la fuerza del pueblo tiene acá dos personas que le ha acogido con ellos. Con Carolina Mejía y con Omar Fernández. Parece que tenemos que irnos. Finalmente, ¿impacta o no en la fuerza del pueblo la salida de Euclides Sánchez? Evidentemente que debe de impactar. Cuando usted se va, eso genera un impacto. Y si se le sigue la información, es terrible. Fíjese, ¿cuándo inició la debaque del PLD? Con la salida de Julio César Valentín. O sea, que hay que prestarle atención. Claro. Mire, con ustedes es razón para seguir conversando, pero tenemos que irnos. Entonces, invitamos a nuestros televidentes a vernos mañana. Y yo espero que esta sea una serie de citas para reencontrarnos y analizar la ponderación. Así que muchas gracias. A la orden siempre.